Y bueno, tú sigue comiendo licenciada porque no te vas a preocupar por el tema del enjuague bucal que nos va a oler la boca a cebolla. Lo que vamos a hacer para hacer nuestro enjuague bucal, familia, es muy sencillo. Voy a poner un tercio de taza de agua, sí, tantita agua. Voy a poner una cucharada de bicarbonato de sodio. La vamos a menear y luego vamos a poner el jugo de un limón. Y bueno, fíjate que ahí se va a hacer espuma, lógico. Con esto vamos a hacer las gárgaras, pero mucho ojo, antes de hacer las gárgaras del enjuague bucal, lo que voy a masticar son hojas de menta, sí, ya perfectamente limpias. Voy a poner en mi boca un puñito de hojas de hierbabuena de menta, las voy a masticar, sí, si me las puedo pasar, qué bien, porque también esto, mucho ojo lo que vamos a hacer, esto no lo vamos a escupir regularmente, nuestro enjuague bucal lo escupimos, pero aquí esto es bicarbonato para alcalinizar la sangre y vitamina C. Entonces también voy a masticar esto y luego... Ok, un antiséptico, muy bien. Hacemos las gárgaras con más tiempo, como usted y yo sabemos hacerlas, y luego me lo tomo, ¿para qué? Pues para que también mi estómago, hay mucha gente que su mal aliento viene desde el estómago, entonces pues con esto también el mal aliento lo vamos a prevenir desde el estómago, entonces hacemos las gárgaras y lo vamos a tomar, no lo vamos a escupir y le vamos a decir adiós al mal aliento y sobre todo al olor de la cebolla. ¿Qué te pareció? Perfecto, mucha gente sabe que usa chicles, pero sabe que también suelen tener más cólicos, más inflamación intestinal y esto me parece una excelente opción. Y maravilloso porque es sumamente nutritivo, las hojitas de menta, las hojitas de hierbabuena, el bicarbonato y el limón. Licenciada, pues a bailar, adelante con la música, ahorita continúa. ¡Gracias!